... ... ... ... no es de 1 a 2 ni de 2 a 4, no cuando es de 4 1 solo va a dar 4 cuando analizamos el movimiento primero del 15 con paz, 14 ¿de acuerdo? ¿sabió por que si me acabo de hacer no se puede, que vea que, había trompetas, trombones, timbales, pionía, primero corba, y ese es lo fresco, porque si no vea, que es el corba, o sea, y para los jugadores es peor, se espalda, bueno, igual que ha sido una cosa, ni de mi lado, ni de tu, puede llegar aca, si puede ir mas rapido, mas grave, la tuba, se lo cuento, legalmente puede llegar aca, y, a sol, la clave es a sol, ya suena como corba, es de dificil administración, es potente, como corba suena como, como tres corba, entienden?, a este sol, bastante, pero, se acostumbra mucho a utilizarla en esto, por ejemplo a este sol, este sol es solar, potente, es mucho más de acuerdo, de acuerdo, pero le digo, si usted es turista, y hace una obra para su grado, para la sol, la tuba, maneja como el corba, en todo el registro, y el juega es solar, depende de su mediador, el arco, el clave, pesado, es igual a la, fuerza, fuerza, esto tiene que ver, con el segundo nivel que vimos ayer, en el componente interno, que son las dinamicas, ojo, por eso usted no ve una vez en cualituras, que dice, papá de eso, colocar fuerte para trompetas, dos fuertes para clarinetes, cuando por ejemplo toquen este sol, y por catar, y por trompetas, pone, F, tres F para clarinetes, ¿por qué será?, no es igual, ¿me entienden?, el referido dinámico, con un fuerte aparezco, no le va a sonar, no se da la mistura, la torpeta tiene más, un alza, ahí donde está, primero, por su constructo, metal, el otro es madera, o sea, que potencia, también, maña, está mediada en todos lados, por la fuente, matriz del instrumento, en este caso, madera, metal, papel, ¿ve?, miren, triángulo, diría, gente, no es potente, yo diría, hiperpotente, que me hace chiquitín, eso no pasa así, pasa por encima, ¿por qué?, porque eso da un registro infragudo, súper agudo, y el negocio, ya brillante, luminoso, entonces, aquí hay un triángulo, y ya no acuerdo, no puede, es igual que ya no acuerdo, ya es, ¿verdad?, así de fácil, ¿verdad?, tiene que ver, la fuente, matriz del instrumento, o sea, de qué está construido, y según lo describido, y dos, la pujanza también depende de mucho, o, pujanza también, no es lo mismo, solo el grupo, entonces, unidad, y, también, o mejor, unidad y, grupo, individual, colectivo, ¿ves?, ¿lo mismo que balance? Balance, es una media obra de la construcción, o sea, para decir, como, bueno, el balance es como el equilibrio, y, de alguna forma tiene que ver, es la potencia, conociendo la potencia, yo creo que, ¿verdad?, es como, yo, si yo sé la potencia, yo, tengo, aquí voy a instrumentar con cuatro trompetas, cuatro trompones, pero yo quiero color en la mitad de todos, yo no voy a poner un trompeto, cuatro trompetas, cuatro trompetas, yo quiero color, o sea, quiero que el sol grado, sea, el cuerpo, tú, yo, trompetas, aquí, chachachachachachá, trombones aquí, yo quiero que por aquí corro, entonces, coloco estos, medio fuerte, trombones, medio fuerte, y aquí los coloco, para venir al aire, y le pongo fuerte, y ya, ¡pua! sale, que funciona todo, entonces, vamos a ir, cosa y fuerza, o sea, hay una relación muy científica que verificaba en el Índigo, sí, como el peor, relación, hombre, máquina, y si es la relación hombre-máquina, la máquina está mediada por este y este mediada por este o sea que se haga una relación, como dicen los sociólogos exógeno y el córnero, así de fácil ¿por qué? para tocar tuba depende del lugar eso es lo exógeno los factores que debo de leer no pongamos pues a tubo a la profesora Angélica, a tuba o a Ivanka con la boquita de no, no va o Lucy no, 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 no pero yo me arriesgaría por ejemplo aquí con que me dio un corrido tremendo mucho contraste yo no sé, dice sé que uno escucha, y para eso suenan como corpos suenan como trompeta, pero son los mismos asunfones no es que los tipos sean malos, sino quien escribe conoce harto el instrumento y conoce harto el color en la medida que usted más conozca del instrumento más usted se acerca a escribir con él con gramáticas potentes mientras menos lo conozca más se aleja usted del discurso potente cada vez tiendes a ser más débil su gramática por ejemplo también se conoce de entrada cada vez se va a ponerle una apertura y una regla va a servir con los estudiantes o que veían así para revisar esto está mal hecho o esto no le sirve el cálculo por acá porque no ya saben solo por ver que se llama las imágenes internas que ese peca mucho de eso yo me hago cuenta últimamente que a veces me decían ustedes sobre todo que pasa que usted tiene como ya es toda una imagen grande con facilidad quiere que otro haga lo que no esté claro a veces no peca en eso creen que este mundo oye lo que no oye no tiene por qué ser así ¿de acuerdo? usted debe ponerle aclaro también eso le pasa a decir no está hablando de la monía va haciendo el tipo va a pedir el primer acuerdo no va a llevar el peño si me entendió y dice bueno, recuerda eso en un arreglo pesa mucho por eso también diría que una buena cosa de la instrumentación que no alcanzamos a hacer aquí es conocer bien todos los estudiantes en eso consiste instrumentar no olvide que el instrumentador del hospital el tipo le conoce bien los instrumentos de la cirugía ¿cierto? si le piden vamos a hacer un tal si sube un tal par de tiempo lleva lo que suena lo va a llevar palangarra ni gacha ni nada de eso igual cuando vamos a operar en una música tenemos que manejar mucho instrumentar aquí está porque tal no es cierto es que se lo pone alto y no te lo das ojo pero es que no hay alto en particular pueden producir misturas y cambiar el colorido así como recuerda usted cuando trabajaba los tres colores básicos en pintura amarillo, cilio y rojo tenemos tres prácticamente estos por ejemplo para ir de maderas a estribes estamos aquí para de todas las cosas ¿de acuerdo? ¿qué es la realidad? es un sistema con unas pautas con unas estéticas con un comportamiento con unas estructuras que se comportan para unas músicas con unas condiciones únicas o sea es un programa en este caso con una regla que pongo para hacer en el cruce ¿cierto? ¿qué es armonar? es otro sistema que también tiene otra regla que es modar otro sistema cuando yo hablo de tonalidad yo refiero a un sistema cuando yo digo tonalidad de la pieza ¿a qué me refiero? el punto de reposo no yo digo eso está ¿en qué tonalidad está la canción? no hay que tonalidad o hay que me corra ¿por qué tono está la canción? yo digo ¿por qué tono que lo toco por 440? ¿qué es? pues la ¿qué tono sonido? yo voy a tener una tonalidad ¿de qué va a tonalidad? es el registro ¿verdad? ¿entendrán? armónico en que se ha muerto la pieza es un programa destinado para que la pieza deslice en ella ¿de acuerdo? bueno tiene un comportamiento fácil para que tenga para que se comporte ¿quién es una regla de tu problema? la tonalidad tiene 1, 4, 5 esto digamos es una matriz generadora todas las tonalidades mayores pero yo también puedo tener oiga la misma convertirla en menor así o así ¿me entienden? hay muchas formas quinta menor quinta mayor bueno pero miren ustedes dicen que el modo ¿me entienden? condicionó las características de un programa que antes generaba como mayor yo tengo muchas preguntas ¿por qué mayor y por qué menor? como la morfología que la frase es de menina y opositiva y divertida uno más que la frase o la cadencia auténtica la cadencia rota rota el tapadito o que la cadencia aquí es loco plagal por eso nosotros ya se hablamos de cadencia subdominante de cadencia dominante ¿qué ven? cadencia cadencia del sexto grado o cadencia acumulante en la delante entonces si yo tengo uno aquí que hice cambiando para convertida el modo dispodela el modo ¿cómo se llama? entonces trabajé con modo pero es que el modo es moda y moda tiene que ver con modernidad y modernidad y concepto por lo tanto modo es un estilo y lo que es moda y lo que es moda y lo que es moda entonces ¿qué es el modo? es una forma de hacer música con una característica es una forma de hacer música con una característica o una y otra se convierten en una moda ¿verdad? si yo hablo aquí y aquí si yo hablo de una sola entendido en el registro académico estamos hablando de un modo mayor pero ¿por qué? porque en condiciones escalísticas acórnicas provoca una sensibilidad así que yo no sé de dónde salió me registra mayor pero es que para mí puede ser como la norma característicamente pues ser alegre ¿o no? entonces hay cosas mayores que son tristes entonces no puedo ver igual que el modo no sé si me están entendiendo no puedo ver mucho ese vaca en su libro música en su vida entonces total pero aparte de eso pero vean que la palabra modo también hace excepción a unos programas de música pero también modalidad es otra cosa ¿creen que es música modada? dirían la que tiene la que maneja toda mi caballola de abuelo y estaría bien dicho pero con la música modada se refiere a unas prácticas específicas que van a están llamadas modadas porque arranan unos modos con unos estilos con unas fachadas con unas herramientas que eran de los griegos el famoso etos y cada etos es una moda por ejemplo los niños tenían los dóricos de un estilo ¿saben que ver? como los paises tienen sus récords los amazones tienen una u otra ¿ven? ¿saben que es? son modos entonces me decían como trabajaban con unas para nosotros unas escadas y ya no le decían escadas ¿se acuerdan? llamaban los modos ¿cómo decir? los modos los estilos las prácticas como decir las canciones yo llamaba los mozuetos ¿se acuerdan? el etos el aire el aire el aire eso tiene que ser contigo Plató hablaba del etos es como la atmósfera que mueve ustedes como cuando escuchaban la baila eso es de la provincia de los dóricos claro porque sonaba a eso una cosa ¿qué? para articular identificaba eso es un modo puede ser la música modales pero la palabra también tiene confusión como lo leímos con la tonalidad con Jean Laom que es que la palabra puede presentar dulces y frutales porque aquí ya vemos mire estamos terminando tonalidad pero estamos dejando la palabra modo ¿por qué? porque también sigue siendo este es un modo un modo particular diría desheredado de los modos y la música atonal es otro modo desheredado la música toco tonal ¿ve? es así entonces total para entrar a otro y otro entonces si andamos tonalidad si yo digo vi tonalidad o si digo vi tonalidad ¿a qué me refiero? a dos componentes a dos corpos de tonalidad la tonalidad es muy compleja de los cinco o cinco y tú ya sigue bien es tan fuerte que tiene de tres mil y un pato por lo que ustedes lo amañen en el siglo XVIII o sea algo tiene fuerza como dice Rubini algo tiene que sí y sí así se vuelva a coger prácticas rurales para la palabra que pasa hoy tal o la música rota o así pero bueno nadie hace de la carbonía para eso igual no va a tocar música serial seguro primero por el registro académico que está en esa serie mucha población una cantidad que está entienden ese movimiento es muy lógico en cuanto a lógica formal si yo hablo de vi tonalidad ¿qué quiere decir? puede ser ¿quién tendría usted por eso? dos tonalidades ¿ah? dos elementos tonales no vi tonalidad que sí dos tonal dos sistemas tonales ahí como está pero si yo digo si yo hago tónica y digo vi tonicas ahhh es otro cuento se refiere a dos tonicas si digo tri tonicas tres tonicas no puede que pena que usted yo no puedo no podía hacer eso porque es otro cuento cuando hablan del acorde ¿se acuerdan? aquí en el verano arriba del acorde dice acorde habla poliacorde dice polio ¿qué es un poliacorde? un acorde ¿qué es un acorde? ¿qué es un poliacorde? ¿y qué es una acorde? un acorde y un acorde con varios acorde Claro, pero esta es otra cosa, te digo, una cosa psicológica puede ser, fasos tejidos arriba, sobre la vez, va a quedar difícil, sobre eso es mayor, sobre eso, pero lo voy a tirar con drag y lo voy a tirar con drag Y eso tiene que ser los instrumentos, que hagan diferentes色os Quieren que se los fuere de la actualidad, y eso es todavía expandía, se acuerde a la última página, cuando decíamos como le llamaba eso ¿se acuerdan como llamaban eso? vía poliacorde, mitonicidad disonancia estructural neomodal ya todos esos cuentos están apareciendo ahí pero si lo digo entonces ¿qué es un poliacorde? varios acorde por ejemplo un X13 se comporta como un poliacorde porque siendo el acorde es DO tiene DO, RE DO, MI, SOL DO, MI, SOL DO, MI, SOL, ASI RE, FA, LA ese es DO trece pero que también tiene once tiene nueve tiene séptima mayor, tiene seis y si usted empieza a manejar triales ¿cuantos acorde encuentran aquí? uno, dos, tres, cuatro, cinco y estoy seguro que en ese acorde de tónica esta sonando dominante y subdominante tónico aquí esta dominante aquí esta la dominante aquí esta la subdominante y uno no lo oye como dominante y subdominante y tónico lo oye como tónico ¿de acuerdo? un X3 ven ustedes me refiero a un poliacorde entonces cuando y que era la pelea en el pitónico así con puros pitónicos o sea que se refiere oye yo le dije a ella que ubique su contexto que siglo de este siglo contemporáneo no la migratoria pasajera si usted va ah para poner él como si tiene que risa esto ya'll menor así es un salón tocáte es que lo tiene esto no va a ser un centro menor y un centro mayor la tonica es común para ambas yo puedo trabajar así y la misma puede funcionar eso es un gran cartillo de perro pero miren, el llenero si es el tal, si es el pajarillo es el tal, es el tal, es el tal, es el tal es el tal, es el tal, es el tal es el tal, es el tal, es el tal se tiene el fracón de la singularidad de carceres el tal, es el tal, es el tal, es el tal si es el tal, es el tal di a tu amigo que me presenté su teoría si es el tal, que se forme y con el su trabajo ¿Ve? depende de cómo la pregunta no se la pez con esta manera que la configuración es lo que decía de limitar el espacio que vamos a trabajar que la revista igual que nosotros tiene que limitar ¿me entienden? así lo que vamos a ver ahora ¿se puede quedar a las texturas? ¿de acuerdo? ¿dónde está la garantía de una revista de movilizar una céspeda que es un rígido todos sabemos que es y si hablamos 40 pasillos todo el mundo ya sabe ¿cómo hacemos para configurar un pasillo que sea pasillo y que no caiga en la ruina de este lado tradicional mira lo que es conocido y son músicas populares de centroamericana el tipo va desplazando la cintura claro, coloca la base entonces trabaja mambo, yo puedo hacer la base pero los instrumentos de arriba todo lo que es ensambles están manejando otro tipo de cintura es igual que la manera igual, ¿de acuerdo? entonces, ¿qué quiere decir? que una música no en la primera instancia configurar no es pero ¿para qué van a hacer lo que ya está hecho? si la cumbia ya sabemos que tiene las mismas órdenes de percusiones claro, son estructuras líneas de la cumbia no podemos separar de ahí de las percusiones porque usted empieza a perder pero ¿cómo hacemos con los melóricos? o sea, que entre comillas que hicieron los de la banda los armónicos los instrumentos de peso para que la cumbia tenga los tratamientos y yo digo tiene que estar lo que es normalizado porque si todo el tiempo el piano va a estar chan 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 el tumbado es lo mismo a ver, ¿por qué el tumbado? ¿por qué eso? a partir de los años 50, 90 para acá y un barrio que no es el teclado porque la teclada estaba saturada de la cuerda de traje ¿ver? ¿cómo no? ¿por qué ahora los ballenarios por qué encontraron una coordenada nueva y volver a la guitarra atlética a los teclados y contra yo no he grito en el cielo y la pelea porque desorganizaron la trilogía a poder por ser acá y apareció el pavo porque hermano las músicas piden piden configuraciones nuevas y esa es una tarea de nosotros que estamos en una regla o sea no espere que tenga un teco una música ciudad otra vez con el aire y a tu papá y digo pero es lo mismo yo le demaratur y se va a ir a por alta polifónico es otra cosa y otra va y demaratur pero por qué hacer los mismos 40 veces ya se sabe el mismo por lo menos transforme la evolución si antes la sobraba la banda de la patenora que si el bajo todavía tu no se hermano desmovilice los proté la onda blanca que no se acuerda no puede morir no puede morir en esa una diversión digamos pensada por esa serie entonces vamos a hablar de eso allí en la apertura es corto que es lo primero que hace para diseñar para diseñar diseñar que es lo primero que hace tipo la pinta la hoja y es mocetos cha cha ¿entienden? y empieza a machar y así a ver con fibra que es lo primero que debe hacer un uso como su madre para figurar pero como yo te voy a preguntar como sabe que otra cosa hay guiones hay todas cosas pero antes de guion quiero que les acerque a usted no les da abrazo porque yo lo voy a seguir en el lugar por el final que es lo bueno pues mire mucha gente llega de un hit y es claro eso no hace cierto que había subido para que se va el momento para acabar volando y así toca pero yo les aseguro que trabajando éticamente para eso hay una cosa que debemos de los filósofos que va a aprender es que tiene que ver con esto se lo juro diría un tipo al médico pero para que tanta chachara no señor funciona mucho más que es conceptualizar es poner en evidencia ese entorno lo que usted recoge es una práctica usted está teorizando si usted teoriza su arreglo se lo juro que sabe una composición es que acuérdense que le voy a ir en un libro que conté propietas compones y papeles decir eso va a ser un mapa conceptual ¿sabe qué es un mapa conceptual? no un cuadro sino otro es otra cosa una composición es trabajar con las condiciones digamos aquí de entrada teóricas el arquitecto cuando va a ser claro dice ¿cómo quiere la casa? quiere cuatro colores tiene cuatro colores ¿qué mal? que no quiero luces rosadas luces rosadas el va a quitar el va a quitar el movimiento el va a quitar el rojo ¿qué mal quiere? no quiero las caderas porque se pone un piso o rebota como él 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 está conceptualizando ¿me entienden? después ¿qué poco hay? atrás por aquí está el limón al baño y acá ¿entienden? eso es un músico cuando hace un mapa conceptual cuando va a hacer su primera cosa que serían los pasos de aquí para allá o sea hacer un plano ¿qué sería el plano con nosotros básico? el plano básico es el guión pero antes de guión hay otra cosa que es la guía luego es una guía con guión vamos a ver una esta ya es un guión ya ustedes no saben como yo saben que es un guión no saben para qué todo lo que está aquí va a sonar acá el error simbólico que él hizo es todo lo que ustedes han hecho de arriba abajo quien creyera que esto es esto y si yo le pidiera una guía una guía así como es la guía funcional para dirigir la grabación de esto yo puedo llevar y aunque en caso es tal que no tengo yo puedo pedir otra guía la guía es una reducción más pequeña que la parte de piano por ejemplo miren ustedes para qué sirve eso yo le pongo sonido elección de libres entonces miren formato ¿de acuerdo? formato ¿qué es el formato que usted miren manchini miren esto que va a elegir ¿cuál? voy a elegir ahí elegí bandolas cifras guitarras silófono marimba timbráfono piano bajo violín chépetl soprano contrapas de una otra ¿qué primera para cantar esa baile? como cinco veces enseñando memoria con el casete el formato eso también ¿qué dinámica va a utilizar usted? no sé si va a ser entre razas si va a ser en escadonada bloque ¿ve? bloque tipo de dinámicas ¿ve? y que finalmente ¿qué texturas? ¿en qué te vamos a utilizar ahí? melodía manchuviamiento fugada contrapuntística monifónica homolímica ¿ah? imitativa compleja bien contemporánea lo que dijo usted por ejemplo y no que esté por ahí uno por acá para desmovilizar la pieza ¿por qué? o no sé pero no sé no sé qué es la opción suya la mía fue hasta aquel momento entonces entonces hablaríamos de lesión de timbre ¿qué más? dinámica ahora en la lesión de timbre ¿qué voy a hacer? mire usted previene nos acordaba la danza libre y finalmente durante